oh hola lindo como estas te estoy filmando dale esto toma mira ahí esta espera quiere tu pullover tenia miedo no te hace nada me quiere comer el pullover en serio perdon que me da mucho miedo ahi esta ay que bonito es muy lindo es como el otro caballo que estaba allá dale una linda prop si se la va a comer no se la va a comer no se la va a comer ah cierto alfalfa le debe gustar a ver sin miedo ay 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 no te muerdes no te muerdes tranquila no 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 monstruo ahi esta no que no te saque un dedo ahi esta listo solta ah acá me sobre un poco mas oh estas bien nen nenito caballito es insociable es insociable ese caballo es insociable ese caballo jajaja jajajajajaja no podes saltarlo veni lena veni chau 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 ese caballo es que eres bueno ay de rescatate loco ay ay por dios para 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 ese es hermoso de frente parece el del zorro ¿30K? Sí.